4-0-2 4-0-2 Pedro Armando Causil para Colombia 4-15, salida nula 4-15, amonestado con salida nula Parten en este momento Salen, salen, salen tres deportistas Ahí lo tenemos en pantalla Por ahora se va metiendo Es Pedro Armando Causil, viene Causil Viene Pedro, aquí viene ya de nuevo Cogiendo un poquito la curva cerrado El argentino que lo va atacando a la parte trasera Cuidado, atención viene Pedro En la última vuelta al paso Viene la última vuelta por línea de meta Se viene Pedro, Pedro Armando Causil para Colombia Suena la campana argentina Argentina que lo sigue liderando Al costarricense que se viene en la tercera posición Se va saliendo el costarricense Por ahora viene Pedro Armando Causil Viene Causil a buscar la clasificación Ahí pasa Causil en este momento Categoría mayor